No voy a ver, este abrigo con él, no voy a ver Un cariño, me es aquí, se hace por ver, de lo que ven No voy a ver, este abrigo con él, no voy a ver Un cariño, me es aquí, se hace por ver Un cariño, me es aquí, se hace por ver Un cariño, me es aquí, se hace por ver Y hamitéheth, somada, serenbe, ígata Un cariño, emberi, elezi Ve however la 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 Un cariño, me es aquí, se hace por ver Un cariño, se hace por ver y es mi vida mi vida esta gloria la gloria a la vida mi vida mi vida mi vida chao mal 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!